Hey muy buenas a todos gente que estáis, soy MrClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partida que nos sacamos en el streaming de ayer, es una partida en la cual al principio veréis que no tengo casi lag Pero luego al final de la partida, cada vez más lejos, vamos teniendo mal lag y es casi imposible jugar Se nos buguea la construcción, se nos buguean las armas, se nos buguea de todo y es super chungo El motivo por el cual se nos buguea yo creo que es por la skin del cuervo Porque he probado otras skins y la verdad es que cuando va avanzando la partida no se buguea nada En cambio con la skin del cuervo si se buguea y acabo teniendo un lag increíble, no sé si ese será solo mi problema O vosotros también lo tendréis, no tengo ni idea En fin, esta partida también aparte del lag y tal que hay en la partida, el final es un final increíble, super inesperado Y que vais a flipar lo que me pasa y como acaba la partida, o sea vais a flipar la verdad Mucha gente va a pasar al final a verlo, vale, lo entiendo porque todo el mundo quiere ver el final y que es lo más guapo, ¿no? Pero yo sinceramente quiero que veáis la partida porque ya digo, o sea es el doble de complicada por el simple hecho de que hay el doble de lag en la partida Y es muy, muy, muy chungo por matar a la gente y eso, ¿no? Está bastante complicado Así que nada gente, ya sabéis, dejadme un like por el vídeo que se agradece un montonazo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo barra streaming, nos vemos, chao, chao Pero, un momento ¿Qué? Eh, loco, loco, loco A ver, por favor Eh, ¿habéis visto ese headshot de 60 y pico? Lo vi normal Le he metido un headshot de 60 y pico que le he dado literalmente en toda la cabeza Eso no lo he visto, muy normal Vale, vamos a curarnos Un nuevo torneo que lo hace Wismichu, madre mía Ay, Dios Bueno Ellos como tienen muchos millones de suscriptores pueden hacerlo Yo, por ejemplo, mucha gente me pedía hace un torneo Como tengo las privadas Me decía, mucha gente me decía Un torneo para los youtubers que no pudieron entrar en el torneo del Rubius tal Pero seguramente si lo hago Ganaría más hate por copiarme de la idea del torneo del Rubius, ¿sabes? Que suscriptores, ¿sabes? Y gente que la apoya, así que La comunidad de YouTube es así Cuanto más suscriptores tiene Menos de estos A ver, ojo Estoy loco ¿What? ¿What? Lo veis, ¿no? En el brazo Hay un che campeando aquí dentro, por cierto Atentos, ¿eh? Atentos al campero ¡Ah, que está arriba! Si está arriba la tengo jodido ¿Dónde está? ¿Puede? No, no está ¿Dónde estás? Aquí Miradlo Hola ¡Ay, Dios mío! Este tío Viró para todos sitios Porque, vamos, la típica gente que está aquí A balas En casas, tío Suele tener 400 trampas alrededor So, ¿sabes? Se pasaron por ahí A ver, hay gente por aquí, ¿eh? Creo que están en medio del lago, tío ¡Qué pereza, en verdad! Miradlos En medio del lago ¡Uf, qué pereza! 25 días jugando a pot Eso fue en... Un momento Eh, no entiendo nada Un segundo Vale Y vamos por el otro, ¿no? ¿Ahora o qué? En la vida o se es valiente O se pierde, tío Una pistola tiene, tío En la vida O se es valiente O nunca conseguirá la victoria Eso ya Lo digo ya Vamos a hacer así Vamos a hacer una cosa tal que Así Para verlo mejor ¿Dónde está? ¿What? ¿En serio te has tirado para el agua, tío? Uf Eso sí que me da pereza, tío Búscalo en el agua, la verdad ¡Qué pereza, tío! Por favor ¡Loco! Venga, ahora otro ¡Loco! ¡Ay, Dios mío! No, guarde ya, por favor Gracias El otro tío lo tenemos allá En el árbol aquel rompiéndolo No sé si será Ese el que me está disparando Pero A ver Vale Un escudo Tenemos un sniper aquí Esto lo vamos a pillar Vamos a pillar esto también ¿Qué más? ¿Qué más? Un Ascar por aquí ¿Por qué tenía tan buen loot Y no me disparaba con lo bueno? No entiendo O sea Tenía luz de la hostia Y me disparaba con una pistola, tío El 39 que indica Son el número de patrocinadores del canal El 34 A ver Miniscudos Para mí Y ya estaría ¿Dónde está el hombre del Franco? Ahora Desapareció Desapareció el hombre Vámonos No sé dónde está Chicamantis Este poco hablé con ella Con Miriam Con Chicamantis ¿Viste a Joto en el vídeo de Winmichu? Sí, sí, sí Sí, cuando vino Joto a hacer el vídeo con Winmichu Quedamos Y al final no pudimos quedar, tío Quedamos en Barcelona Para ir a comer Y tal Pero al final No pudimos Qué lástima, la verdad Qué lástima Quería conocer a JotDoc A la persona Que le arruiné la partida Desde Chubo Ay, Dios mío Me ha visto El tío se me ha visto, eh Me parece que no tiene Franco, ¿no? ¿O qué? Porque No sé Es un poco Extraño A ver, lo que tengo seguro Es que me ha visto Eso Eso lo puedo confirmar Ya ¿What? Mirá el lago El random, tío Ha tirado para abajo Vale Voy a ir a matar a ese primero, creo Bueno, me hacemos un bunker Y ahora Ahora pensamos ¿Qué hacemos? Vale Vale, ese tío Se defiende bien, eh Vamos a ir a por él Vale No, hombre, no No tengo No tengo material No tengo material O lo mato o lo mato Una de dos Me lo mato No No Va, qué rabia, tío No me lo puedo creer Que me mate uno con huevos Qué asco Me dan los huevos Tiene la posición Súper bien pillada No tengo materiales Estoy jodidísimo O sea, si no ruseo a ese hombre Y no lo mato Estoy muerto ¿Me están disparando? Dime que sí, tío Dime que sí Me voy a caer sin materiales, eh Vale Vale, ya vemos a uno Y el de los huevos ¿Dónde está, tío? No, no No quiero No quiero gastar materiales Los materiales Voy a morir Por los materiales Por favor, algo de piedra, please O sea, de madera que digo Me va a laguear otra vez el juego, eh O sea, no sé si lo notáis Pero me va a dos FPS, tío Mira esto No lo notáis súper lagueado Está por aquí, Rai Rai Compañero A ver No, bueno Está todo el mundo por ahí Encima de esto, tío El... A ver Tenemos un loot aquí, eh Me puede venir Bastante guay ¿Va mal lag? O sea, me da como Un juego de la Play 1, tío ¿Qué tal, Rai? A ver ¿Por qué va tan mal? Joder, ese PvP, ¿no? Madre mía Y murió A ver El tío que está Que andaba ahí conmigo Vaya, ve Es que va súper mal O sea, va fatal, eh El juego ahora mismo Va a dos FPS, tío Esto Va a dos malditos FPS El juego ahora mismo Vale No tengo que coger material, eh No voy a poder hacer PvP así, eh Con este lag Imposible Ya os lo digo Aquí no hay nadie, ¿no? Es imposible hacer PvP Con este lag, tío Creo que es por la skin Puede ser, ¿no? Es que está súper bugueada La skin esta, tío No sé quién sabe Luego me la cambio Porque, vamos Va súper mal ¡Hala! Me han disparado entre dos Tío, qué pesado ¿Qué os pasa? Míralo Le he disparado mal, tío Buah, si no se mueve Se la lleva a la siguiente Tú lo has querido Lo he dicho Te lo he advertido Lo siento Yo te lo he advertido Yo te lo he advertido A ver, yo te he dicho Si no te mueves Te la lleva a la siguiente Lo siento Vamos a por él A ver Se la ha advertido No, no era mi intención Buena, Skui Juego una partida con Raik algún día Hombre, con Raik Voy a jugar Siempre Siempre, siempre, siempre Ya jugaremos Ya haremos algún directo A un dúo o algo así ¿No, Raik? ¿O qué? Dentro de poco Dentro de poco ¿Te apetece un directo A un dúo, Raik? En una semana Más o menos Por ahí Vale Va, ok Está complicado esto Pwp con lag Vamos A tope Hola Lag Dios, que lag Es que me va a atrever A dos FPS Del juego ¿Por qué va así? Hola Os lo juro que sí ganó esto No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no Venga, va Pwp con lag Vamos, vamos A tope Se puede Míralo el tío ahí arriba Madre mía, loco Es que va fatal esto Tengo una plataforma de salto ahí Súper rica Ay, Dios mío ¿Por qué no me construye ahí la pared? Queda otro, eh ¿No podría estar ahí arriba y matarlo? No sé ¿Lo notáis en el directo, lag? ¿O soy solo yo? Quiero saberlo Oye, ¿ese tío? ¿Es el de arriba o no? Vale, sí Es el de arriba Continuamos No sé Me gusta ir lagueado, tío Es mi pasión Mi pasión es ir lagueado, tío En este juego Oye, el otro que queda ¿Dónde está, tío? ¿A quién me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar dónde está el que queda? No me deja curarme Mira, se está buggeado Mira, mira Mira Me pone que tengo una poción Mira ¿Esto qué es? Mira Ahora ¿Qué le pasa al juego? Está roto Lo... Que no me dejaba ponerme en mi escudo Pero que... Mira Tú, si gano esto Es que vamos Yo flipo ya, eh O sea, ¿me va tan mal? Mira Mira, no me deja construir ahora Es que vamos Venga ya, tío Venga ya, tío Acuéstate Y el otro, no sé El otro está por ahí Pues nada Acariciando gatos, tío Me voy a morir Es imposible que gane esto Vamos Es imposible que gane esto Ya os lo digo Es imposible que gane esto Mira Es imposible que gane esto Mira Es que no me deja poner nada, tío Hola ¿Y el otro que queda? ¿Dónde está? Dios Me está rayando mazo el otro ¿Dónde está? Oye, si voy al punto Bueno Pues vale Como gane Como gane Este 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 Yo me voy, tío What? Pero no ha bajado Ese tío De Oye, el otro ¿Dónde está, tío? En serio What the fuck Estoy flipando Mira, mira, mira Pero mátalo Amigo Mata a este Vamos He matado al bueno He matado al bueno Me queda el malo Me queda el malo, gente Como gane esta partida Me voy Es que Es que ¿Cómo voy a ganar así? ¿De mal? ¿Cómo? Como gana así Me voy, tío Espérate Las piñas No puedo disparar con escopeta Imposible Imposible Literalmente Mira esto No puedo No puedo disparar con escopeta Tengo que disparar con esto Con el fusil A ver Ay, Dios No puedo No puedo jugar con escopeta ¿Qué es esto? Ayudarme, gente Gente, por favor Y me curo Hasta luego Me está metiendo en algo Una 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 campeada Ahí Me está Stalkeando Tengo algo Una parte Forma de salto Me hace una cosa Tío Vale Vale, si eres un hermano Confirmamos El mando El mando Si me ha acabado la batería Justo cuando he ganado No puedo No puedo No puedo ¡Gracias!